No, 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 no. Yacer, usted sabe que debió haber esperado que llegara la patrulla, ¿verdad? Es cierto, Yacer. Sí, mami. Sí. Yo lo sé, si te pides un tremendo banco de conciencia, yo no voy a contar lo que sucedió realmente. Lo escucho. Tranquilo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Lo voy a morar un poco?